Unas barrillas que andamos preparando Y se las voy a tirar para que chequen esta mierda Mamá podrido estoy por dentro y no lo digo yo Le dicen todos los cuentos Que estoy aquí relax con el negro adicto a las Miller Y si piensas que voy a perder Jomi no estas en lo correcto No me gusta perder el tiempo en mi casa Yo lo tengo contado y no me satisfacen Ninguna de tus parafilias Y no tienen nada que ver con eso De tocar tu cuerpo No se rapear a los 90 El estilo del 2012 me da Soy una mierda No escupo barras ácidas Lo escupo a mi manera Tu ho ya no me quiere Dice que soy un cualquiera Vaya mierda Me pierdo en las tinieblas Me fumo todo el humo Y tengo el certificado de excelencia en patriaculos Tu crew ya no la fleta Más se creen dueños del mundo Y no te llaman satanás Por eso de mover el culo Me siento un titán Portando el jersey de tenis Y asesino como Dexter Sin mancharme los tenis Y voy robando loops Como si valieran más de mil Ahí les va más mierda Pa' que sigan hablando de mi Y no cualquiera sabes Porque aquí el dinero es el remedio De todos los males Odio tus excusas Pero no a tus animales Mis amigos te rapean Como si fueran party crashers Te escribo cartas en códigos binarios Y sé que no me crees Cuando te digo que eres de otro mundo Como si con otro mundo Fuera reparar los daños Toda mi vida por el caño Lecciones de la vida El respeto siempre cuesta Están muertos en vida Y me arriesgan una mierda Siempre me fijo en locas Jamás me han gustado cuerdas Que tú me jodes Más que un policía En nuestro sistema Inmunológico Siempre falla Escuchando 36 cámaras Con toda mi ganga No soy ni un junkie Ni un santo A lo mucho fan del Barça Jamás has firmado un culo Así que no te creas Tan rapstar Soy un hipocondriaco No confío ni en mi instinto Tu chica sí que es perra AKJ Hillary Clinton Recuerdo mis ayeres 18 y en la espalda Según tu rapeo culero Pero me tienes de ringtone No tengo nada que esconder Perdido como se hagan En estrellas del porno francés El lunes me hacen hicos Siempre ando medio muerto En verano me largo para el puerto Si me pagaran por rendirme Sería pobre Juran que vales menos Si tienes la piel de bronce Mi rap no es del Bronx Lo escupo aquí en Torres Tu rap favorito Jura que viene de Broadway 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 Jura que viene de Broadway